Y el ritmo y el sabor de Marea Musical Y estamos cumpliendo el mundo Que digas Y para todos los sonideros de México Y échale Soldado Universal Música Y desde Nayarit hasta Sinaloa Y ahí te va padrino Y brinca Y brinca Y brinca Y brinca Y brinca Brinca Loco Y para todo México y la Unión Americana Y esta va Hasta el Platanal Michoacán Y el ritmo y el sabor de Marea Musical Música Música Y brinca Y brinca Y brinca Y brinca Música Música Y brinca